Cambia lo superficial Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el niño, el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante Aunque esto letal se daño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo cam Cambia todo cam Cambia todo cam Cambia todo cam Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelo que la fiera Cambia el cabello en la anciana Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cam 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentro Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cam 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video